Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro digital en el que abordaremos los 25 años a la vanguardia de la digitalización de aguas de Alicante, herramienta que en esta etapa ha llevado a esta empresa a mejorar, a controlar en tiempo real sus operaciones, a afinar en la toma de decisiones y a ofrecer un servicio excelente al cliente y a las ciudades. En resumen, a ser ágiles y eficientes. Para el encuentro digital de hoy contaremos con el director general de la empresa, Francisco Bartual, y con representantes de los municipios donde Aguas de Alicante presta su servicio, a los que paso seguidamente a saludar. Alcalde de Alicante, Luis Barcala, muy buenos días. Muy buenos días, Toni. Muchísimas gracias por esta oportunidad y a Aguas de Alicante, a Francisco Bartual. Yo tengo la suerte de presidir el Consejo de Administración de Aguas y, por tanto, me siento muy, muy satisfecho de la empresa y de estas oportunidades de agulinar que vamos a tener. Gracias, alcalde. Alcalde de San Vicente, del Raspech, Jesús Villar. Buenos días, señor Villar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y darle la enhorabuena a Aguas de Alicante por ese 25 aniversario. Felicidades. Gracias, Jesús. También tenemos al alcalde del Campello, Juan José Berenguer. Buenos días, Juan José Berenguer. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, como todos los habéis hablado, muchas gracias a Aguas de Alicante por organizar este encuentro y al Club de Información por estar siempre ahí, dando lugar a estos encuentros de forma presencial o en forma telemática, como estamos ahora. Gracias, alcalde. También está con nosotros el alcalde de San Joan de Alicante, Jaime Alvero. Señor Alvero, muy buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí. Y nada, agradezco a los agradecimientos a la empresa Aguas de Alicante y a la información por ponernos a disposición en este espacio para hablar de cosas muy, muy interesantes. Alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. Muy buenos días, señora Navarro. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Saludo, por supuesto, a mis compañeras y compañeros presentes de forma telemática. Por supuesto, a todas las personas que nos estén siguiendo a través de las diferentes redes sociales. Y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible este encuentro de hoy, como es, por supuesto, Aguas de Alicante y a la información. Muchísimas gracias. Gracias. También buenos días a Maribel de las Nieves Antón, concejala de Promoción Económica y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Concejala, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todos los que asistéis a este evento digital. Y, bueno, en primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia de la alcaldesa, María Dolores Berenguer, y, bueno, felicitar a la empresa de Aguas en este aniversario. Muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Con nosotros también está el director general de Aguas de Alicante, Francisco Bartual. Señor Bartual, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y, bueno, en primer lugar, agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas. La verdad es que es importante estar con todos vosotros juntos. Y, bueno, también, Toni, a la información que siempre estáis ahí organizando todos los encuentros digitales. Están estupendos. Muchas gracias. Gracias, señor Bartual. Antes de nada, para iniciar el acto, les pido que presten atención al siguiente vídeo. Décadas. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y, aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable. Eficiente. Sostenible. Digital. Nos parece una gran noticia. Tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Tiene la palabra, en primer lugar, el director de Aguas de Alicante, Francisco Bartual. Señor Bartual, cuando usted quiera. Sí, buenos días, Toni. Simplemente un comentario. No sé si es culpa nuestra o… Seguramente, pero yo me oigo fatal. No sé el resto, ¿no? Con mucho eco y con muchos problemas. Pero, bueno. Bueno, ahora vamos a un tiempo. Bueno, nos encontramos en un momento que no es absolutamente nada. Es un momento complicado. Es una historia que parece que no tiene fin. Yo soy optimista por naturaleza. Estoy convencido que, vamos a decir, de esta, a la que no es seguro, va a ser definitivo. Pero, bueno, la realidad es que, en un momento, que a nivel sanitario está siendo complicado, que es lo primero. Pero no tenemos que olvidar que es una situación económica, ¿no? La situación económica en la que nos encontramos. Tenemos una situación con muchas empresas, pequeñas empresas, autónomos, que están en una situación compleja. Quizás al 20, como sabéis, sobre todo todos los ayuntamientos, ¿no? Alcalde, si hay una persona, alcalde, si hay una persona, creo que sois los que más lo estéis viviendo, lo que os sigáis sufriendo. Y, bueno, es un tema que, como digo, os compito que saldremos adelante. Pero, bueno, decir que, durante esta pandemia, que ya manejamos determinadas informaciones, como que si la curva sube, baja, que los antígenos, que los índices acumulados, no sé si, por suerte, desgracia, ya lo manejamos como algo casi natural, ¿no? O como casi algo habitual, quiero decir, nos hemos habituado, ¿no?, a esta situación. Y durante esta pandemia, pues sí que quiero decir, centrando en el tema, que es lógico de esta webinar, que la digitalización, la información, está siendo un elemento clave para poder abordar de una manera lo mejor posible. Y, por lo tanto, el objetivo de la digitalización, está siendo bastante productivo. Todas las administraciones que hemos costado, por lo tanto, la digitalización. Decir que, al principio, en la pandemia, y también ahora, en los principales, en los principales, en el CO2. El primer objetivo ha sido el de nuestros trabajadores. No solo nosotros, sino que han sido todos, en los ayuntamientos, en las administraciones, ha sido el objetivo clave para los trabajadores, para su salud, que tengan posibilidad, ¿no?, de tener el servicio que los prestamos. Yo sí que quería decir, siempre estamos hablando de los sanitarios, los municipios públicos, la policía, los profesores, que están en primera línea, ¿no?, faltaría más, pero estoy cumpliendo una labor en comienzo, y que se lo merece en todo, ¿no? Pero, bueno, romper una pequeña granja de la labor de, en el caso, ¿no?, de los que estamos haciendo, sobre todo los que están en primera línea, en este campo, que están en un servicio público-educacional, como es el abastecimiento del agua, pues quizás ser un poco olvidado, ¿no?, y creo que hay que hacer una mención también que a estas personas que están dando un servicio y dando esto para que no quede la continuidad de la calidad de servicio de agua, que es nuestro segundo objetivo. Nuestro segundo objetivo es que no podemos parar en un servicio de calidad, bueno, falta de servicios imaginados, que fuéramos a ver el agua en un servicio especial, ¿no?, con las manos, que tuviéramos, o con una determinada calidad, que tuviéramos, estos dos objetivos han sido, y están siendo, 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 unos 25 años, aproximadamente, apostando por la digitalización, por la digitalización de todos nuestros contextos. Nos encontramos en la... Y, bueno, todo lo digital ha sido un elemento, como digo, de innovación clave para que nuestro servicio fuera lo más efectivo y lo posible. Digitalización visible, también, ¿qué digo yo? La digitalización visible que podemos ver, como hemos hecho en todas las empresas, a la Administración y también en nuestras empresas que hemos tenido que cerrar, pero hemos tenido que continuar dando servicio a nuestros clientes. Este servicio, pues bueno, gracias a todos los virtuales y todas las redes digitales para que todos los clientes sigan teniendo contacto con la empresa. Durante la pandemia, también, en toda la digitalización de la compañía, hemos ido innovando, innovando con asuntos como elaboraciones, en este caso, un movimiento alicante, el potencial para el contacto de las calles, con los grupos, que nos llamamos, que nos estamos a ver con el sentinel, o incluso con el sentinel, la digitalización de las redes, las críticas, que tenemos en el agua residual para la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de la comunidad. Y, de alguna forma, la gestión de la administración de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad, no son limitados, no tenemos dinero que nos gustaría invertir. Entonces, tenemos que diseñar de una manera muy inteligente, cómo tenemos que arreglar esas redes, manteniendo unos rendimientos muy elevados, en los algoritmos, en los algoritmos que nos dicen exactamente dónde tenemos que ir a tu hogar, dónde tenemos que innovar redes. Esto nos permite, de una manera muy inteligente, tener unos rendimientos, como digo, elevados. La diversidad, ¿no? Llevamos trabajando la diversidad desde hace bastante tiempo. Eso, como digo, imaginaros, en este momento, quizás tenemos que ocuparnos un poco, no podemos ir tanto a la caída. Podemos creer un ataque, ¿no? El mando que pudiera bloquear una situación, ¿no? Tarte válvula más de... Paco, vamos a retomar después contigo la comunicación, porque se te estaba escuchando mal. Entro ahora con las autoridades municipales, después retomo la palabra contigo, mientras solucionamos el problema técnico de voz que estaba entrando a través de tu canal. Seguimos con el guión. Ya les he dicho que tenemos también autoridades municipales, como saben, y quisiera empezar también con tres puntos que tenemos que abordar mientras solucionamos el problema de voz con el problema de audio con el señor Bartual. Como os he dicho, en primer lugar, la primera cuestión que quiero abordar con nuestras autoridades municipales, como saben, como no puede ser de otra manera, los ayuntamientos y sus servicios esenciales no han dejado de prestar servicio a sus ciudadanos en ningún momento durante la pandemia. Siendo como son la administración más cercana al ciudadano, han de cuidar la accesibilidad a los servicios que antes se ofrecían solo presencialmente. Con ello, pregunto, ¿qué está haciendo su institución para la mejora de la accesibilidad? Luis Barcala, Ayuntamiento de Alicante. Actívate, Luis, por favor, actívese el micro. Ahora. Ahora. Bueno, reiterar el saludo a todos los compañeros y compañeras en esta bonita tertulia. Yo no sé los problemas que tendría, Paco. Yo estoy oyéndome a mí mismo con rebote y pido disculpas que te hace perder un poco el discurso. Muchísimas gracias, Toni, al diario Información, por organizar este webinar y la celebración del 25 aniversario de aguas municipalizadas, de la digitalización de aguas municipalizadas. A todos los que nos escuchan decir que Aguas de Alicante es una empresa ya más que centenaria, es la empresa mixta de participación público-privada, con todos los datos y nadie los discute hasta el día de hoy, más antigua del mundo, documentada. Y, por tanto, es un orgullo para todos nosotros esta empresa. Preguntabas, Toni, qué es lo que has supuesto y, por tanto, qué es lo que estamos haciendo. Apuntaba Paco Bartual ya algunas de las claves. Hemos necesitado de la digitalización para poder salir adelante durante toda la pandemia, el año que llevamos ya de pandemia, sin una apuesta clara por la digitalización. Hubiera sido materialmente imposible el que, por lo menos los ayuntamientos, hubiéramos podido seguir prestando los servicios públicos. ¿Qué es lo que ha supuesto para los propios ayuntamientos? Un reto, anticipar en el tiempo, en mucho tiempo, hay artículos que calculan entre 5 y 10 años, el adelanto en la implantación de los sistemas digitales y de la digitalización de la propia administración. Por tanto, dentro de la desgracia, ha sido una oportunidad para avanzar y mejorar el servicio, los servicios que prestamos a los ciudadanos, que es para lo que estamos. Y el Ayuntamiento de Alicante ha trabajado en cuatro áreas fundamentales. Una a nivel interno, el funcionamiento interno de la propia administración. A día de hoy, ya en diciembre del 2019, el día 9 de diciembre exactamente, eliminamos completamente el papel como medio habitual de trabajo. Y, bueno, pues en la pandemia nos pilló en ese sentido, de alguna forma, en el proceso del 100% de digitalización dentro de todas las concejalías. Y eso está implantado. También la tramitación de expedientes, la tramitación de todo el trabajo del Ayuntamiento está 100% digitalizado. El trabajo en remoto. El trabajo en remoto, tuvimos la fortuna de que un organismo independiente internacional calificara al Ayuntamiento de Alicante específicamente como el que mejor había adaptado el teletrabajo, el mejor, el más rápido y de mejor forma. Bien, es una satisfacción, eso siempre es subjetivo, pero más vale que te digan que eres el mejor a no que te digan que eres el peor. Aclaramos, trabajo en remoto, no teletrabajo. El teletrabajo es algo en lo que estamos trabajando, porque es algo mucho más complejo. Afecta a las relaciones laborales internas del propio Ayuntamiento y lo que sí que hemos adaptado es ese trabajo en remoto y tenemos prácticamente un tercio de nuestra plantilla con la opción de trabajar en remoto, realizar su labor en remoto con total normalidad. Y sirva como prueba de la apuesta que estamos haciendo que estos presupuestos del 2021 llevan incorporados 1.370.000 euros única y exclusivamente a procesos de digitalización y ahí la implantación de la digitalización. Eso sin perjuicio, que ya hablaremos, espero que hablemos a lo largo también de la webinar, de los proyectos europeos de toda la línea Next Generation que van a implicar uno de los ejes fundamentales, precisamente, es la digitalización. Eso en cuanto al funcionamiento interno, en cuanto al funcionamiento externo, la implantación de la sede electrónica, de tal forma que, a día de hoy, cualquier ciudadano puede hacer el 100% de los trámites y su relación con el Ayuntamiento a través de medios digitales. Esa es la opción, pero hay una realidad y es que, en absoluto, el 100% de los ciudadanos están en condiciones de poder relacionarse con su Ayuntamiento de forma estrictamente digital o no presencial. Por tanto, la otra línea de trabajo es que hemos abierto más centros presenciales, lo que nosotros llamamos el SAIC, en Plaza Séneca, en la zona norte está a punto de abrirse, grandes centros donde, con todas las medidas de seguridad, los ciudadanos pueden trasladarse y todos los programas de formación dirigidos a minimizar la brecha digital. O enseñamos o ponemos facilidades a que los ciudadanos accedan electrónicamente, digitalmente, en su relación con la administración, o no servirá de nada todos los medios que estamos haciendo. También, el tercer eje es la relación con otras administraciones. Hemos promovido que el uso de las bases de datos de las administraciones sean utilizadas y compartidas con las administraciones y no se le pida al ciudadano 20 veces papeles que ya tenemos. Es un verdadero absurdo. Desde el Ayuntamiento de Alicante se preparó la enmienda, por poner un ejemplo, para la ley del ingreso mínimo vital, en el cual se establecía expresamente que datos de tipo fiscal, como datos de tipo del padronamiento, no fueran requeridos a quienes solicitaban las ayudas porque ya disponemos a las administraciones de ello. La enmienda se presentó en el Congreso de los Diputados, fue aceptada y está incorporada a la ley. Y la interoperabilidad, que en definitiva es el intercambio continuo de datos. Tenemos datos, no es vulneración de la Ley de Protección de Datos en absoluto, sino siempre facilitando. Cuando el ciudadano llega a una administración tiene que poder disponer de todos los datos que cualquier otra administración, del tipo que sea, tenga ya de él. Y con eso facilitamos los procesos. Y luego la cuarta línea es todos los proyectos que desarrollamos a través de empresas en las que el Ayuntamiento partícipe, como es Aguas de Alicante. Por supuesto, estando el director general, yo prefiero que sea él el que defina todos esos proyectos y los desarrolle. Pero sí que voy a poner el énfasis en una cuestión que es absolutamente vital y es la analítica de las aguas residuales para la detección de rastros de COVID. Eso para un ayuntamiento como el de Alicante, que es un ayuntamiento grande, ha sido básico para poder establecer estrategias específicas de lucha contra la pandemia en barrios concretos y zonas concretas de Alicante. Desgraciadamente, es la única información fiable que como ayuntamiento hemos recibido de forma sistemática. Y creo que eso nos ha ayudado para poder actuar. Nos hubiera gustado, y lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, y lo tengo que volver a pedir aquí, el que desde la Consellería de Sanidad, desde la Administración Sanitaria, se nos dé información puntual, información amplia y puntual, porque es básico para tomar decisiones. Los ayuntamientos estamos en primera línea, estamos dando la cara delante de los ciudadanos. Son nuestros vecinos los que ingresan y los que fallecen. Y, en consecuencia, necesitamos esa información fiable y puntual. Y nosotros la hemos obtenido gracias a la aplicación de tecnologías y a la analítica que se ha realizado por parte de Aguas de Alicante, que nos ha detallado exactamente dónde se estaban detectando unos índices más altos. Cuando, después, hemos ido viendo a través de los medios de comunicación o nos han mandado desde Consellería datos sobre lo que estaba pasando o, más bien, lo que había pasado en Alicante dos semanas atrás, hemos comprobado que, efectivamente, a lo largo del tiempo era fiable la información que, en tiempo real, se nos estaba facilitando. En fin, son los cuatro ejes en los que hemos trabajado, básicamente, que en condiciones normales, algunos de ellos los habríamos abordado, pero que en estas condiciones se han hecho absolutamente prioritarios e imprescindibles. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Alcalde de San Vicente del Raspech, Jesús Villar. Hola, buenos días de nuevo. Y, en principio, destacar que el Ayuntamiento de San Vicente no ha cerrado sus puertas ni suspendido los servicios que ofrece en todas sus áreas en un momento de la pandemia marcada por la COVID-19. En marzo nos dimos cuenta que la institución tenía que adaptarse al teletrabajo, cubriendo en el Ayuntamiento los servicios mínimos presenciales y reorganizarse para impulsar las nuevas tecnologías, para mejorar la atención a nuestros ciudadanos. Fueron días de muchos cambios, tanto interna como externamente. Teníamos que seguir dando el mismo servicio, o quizás mejor, implantando en ese momento la administración electrónica, la cual empezó a funcionar en nuestro Ayuntamiento en el mes de junio, sin poder atender a los vecinos y vecinas de manera presencial. Teníamos previsto el inicio de la administración electrónica y, bueno, vino la pandemia, pero nos sobrepusimos a todas las dificultades e instauramos la administración electrónica a partir del mes de junio. El feedback entre trabajador y ciudadano ha cambiado. Tenemos que dar respuesta a las nuevas demandas. Por eso, durante los primeros meses de la pandemia, lo que estuvimos haciendo y trabajando contrarreloj fue en la formación, formación primero interna de todos nuestros trabajadores, pero también de todas las asociaciones y las personas que tenían que relacionarse de una manera diferente con la administración, empresarios, comerciantes, asociaciones y a todos los vecinos y vecinas. La administración electrónica, al final, ha llegado para quedarse con nosotros. Nuestro objetivo ha sido y es facilitar la atención a la ciudadanía de forma presencial, pero también, sobre todo, telemática. Los procedimientos administrativos, en general, que tengan una mejor accesibilidad a los servicios municipales o de cualquier administración, porque estamos hablando que ha llegado para todas las administraciones. Por eso, a día de hoy, lo que seguimos es trabajando con esa formación continua de nuestros trabajadores y con nuestros vecinos y vecinas, que de una forma no presencial puedan interrelacionarse con las diferentes administraciones. También ha cambiado la forma de relación entre los grupos del ayuntamiento. Quiero poner un ejemplo para acabar, simplemente. Ahora mismo, todos los grupos del ayuntamiento, los del Gobierno y los de la oposición, tienen acceso directo a todo el registro de entrada y de salida del ayuntamiento sin tener que solicitar ningún documento. No solo es un cambio sustancial de la manera de relacionarnos, sino también de la transparencia que un ayuntamiento debe de dar. Cualquier documento que entra en el ayuntamiento, todos los grupos políticos tienen acceso a él, gracias a esta administración electrónica. Con lo cual, creo que tenemos que seguir apostando por ella, pero también es verdad, como decía el alcalde de Alicante, que no todos los vecinos y vecinas tienen acceso a esas nuevas tecnologías y tenemos que seguir dando esa formación y esa ayuda para que cualquier persona, desde su casa, desde su despacho, pueda tener relación con nuestro ayuntamiento y con cualquier administración. Gracias, alcalde. También con nosotros está el turno ahora para el alcalde de Campello, Juan José Berenguer. Sí, buenos días. Bueno, reiterar otra vez mi agradecimiento a Aguas de Alicante y al Grupo Información por este encuentro tan interesante. Lo primero que hay que resaltar es que la pandemia ha traído consigo cambios sustanciales en todos los aspectos de nuestras vidas y, por supuesto, ha cambiado la forma de trabajar de las administraciones públicas. Las restricciones de acceso, de contactos físicos, de reuniones presenciales nos han obligado a todos a cambiar nuestra forma de trabajar y eso nos ha exigido implantar otras formas de prestar servicios a los vecinos. Y, sobre todo, como dice muy bien el ordenador, a los ayuntamientos, la administración más cercana y que tiene que estar a la vanguardia de la cosa pública, a la que acuden los vecinos en primer lugar para solucionar sus problemas. En el caso de Campello hemos tenido que redoblar esfuerzos y hacer fuertes inversiones para mantener ese nivel de atención ciudadana, en la mayoría de los casos, sin presencia física de los vecinos. Realizamos todo tipo de gestiones por vía telemática y no creo equivocarme si digo que la administración electrónica evidentemente ha venido para quedarse. No es algo pasajero y que vaya a terminar cuando recobremos otra vez la normalidad. Cierto es que eso de la digitalización era un proceso que todos habíamos iniciado ya, pero la pandemia nos lo ha acelerado todo, hasta el punto de que, más que evolución, se ha convertido en una revolución a la que se han visto sometidos tanto ciudadanos como el funcionario, puesto que también se ha tenido que formar a marchas forzadas para intentar alcanzar una velocidad de crucero en esas gestiones y en atención al público. Hoy son muy pocas las gestiones que requieren presencia física y casi limitadas a los certificados de fe de vida, a la tramitación de la firma digital y algunas altas de padrón que requieren una comprobación de la identificación del sujeto. Y, naturalmente, en estos casos se hace con cita previa. Si algo podemos considerar positivo de esta pandemia es precisamente ese acelerón que hemos dado al proceso de digitalización, de tal forma que la crisis sanitaria ha sido un revulsivo, como decía el alcalde Ergante Luis, una oportunidad que yo creo que hemos aprovechado. Y la costumbre de, bueno, pues ahora tengo un ratito libre y me acerco al Ayuntamiento a resolver, pues esto ya es historia. Hoy, con un simple clic, pues lo tenemos resuelto. Cuestión que quizá ahora no se valora lo suficiente, pero que agiliza enormemente los trámites y, evidentemente, es mucho más cómodo. Todo lo demás se hace por vía telemática, solicitudes de obras, notificaciones de proyectos, certificaciones en el Campello. Supongo que en el resto de los casos, estoy seguro, pues al principio esto nos sobrepasó un poco, era un poco caótico. Y la mayoría de la gente se ha tenido que adaptar y nosotros también. Es verdad que hay un segmento de población al que le cuesta más hacer uso de las tecnologías. Hablo de nuestros mayores, de esa brecha digital, que por la formación recibida en muchos casos, pues no se sienten capaces de realizar trámites administrativos por canales electrónicos y eso se añade que es difícil que dispongan en casa de los medios necesarios. Por eso también en el Ayuntamiento se prioriza el tú-a-tú con los mayores y explicamos al resto cómo se deben hacer los trámites por vía telemática. Como digo al principio, mucho caos, muchas quejas, pero al final nos acostumbramos a todo rápido y sobre todo los cambios. Igual que ahora nos parece algo normal utilizar la mascarilla durante la mayor parte del día, contactar por vía electrónica con tu Ayuntamiento, pues se ha impuesto también. Al final es una realidad incontestable. Muchas gracias, alcalde de Campello. Nos desplazamos solo unos kilómetros y de Campello nos vamos a San Joan, donde nos espera Jaime Alvero, turno para el alcalde de San Joan de Alagant. Hola, buenos días. Como han dicho los compañeros y seguramente las compañeras también lo dirán, nosotros llevamos desde hace muchísimo tiempo, porque por ley se obligaba a la administración local a iniciar todo lo que son los procedimientos digitales. Nosotros llevamos desde 2015 preparando y ejecutando esa migración de procesos y de trámites al entorno digital. Ha sido un proceso, y es un proceso lento, pero todo lo avanzado durante los cinco años anteriores a la pandemia nos ha facilitado, nos ha permitido hacer que la maquinaria administrativa no parara en ningún momento. Que yo creo que, además de mantener con vida y con salud a nuestros trabajadores y a nuestros vecinos, era también uno de los grandes objetivos que teníamos desde la administración local, hacer que esta institución, que esta administración más cercana al ciudadano no se quedara parada. Hemos conseguido que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan trabajar a distancia o teletrabajar. Nosotros ya estábamos integrados con una plataforma de gestión digital de la documentación. Y también teníamos mucho trabajo hecho tanto con nuestros proveedores como con nuestros vecinos, como con nuestras asociaciones, que ya todo lo hacían de manera telemática, salvo, como ha dicho el alcalde del Campello, muy contadas excepciones, que es necesaria la presencialidad. En esos casos hemos establecido un sistema de cita previa, pero realmente la digitalización está muy bien para lo que es la accesibilidad y el acceso de los vecinos y vecinas a lo que son los trámites, pero los trámites siguen siendo los trámites lentos y burocratizados que tenemos en la administración local. Con lo cual, yo creo que falta esa segunda parte en la digitalización, que es la adaptación de nuestros trámites y también de nuestras plantillas a este nuevo entorno digital. De nada sirve que podamos admitir un 30 o un 40% más de solicitudes de ayudas o de quejas de trámites en general si tenemos la misma plantilla restringida por ese impedimento que tenemos los ayuntamientos de contratar nuevo personal y si tenemos esos procedimientos que son unos procedimientos pensados para una administración, para una manera de entender la administración que no es la que nos marca en los tiempos. Por eso queda muchísimo por hacer, queda mucho por hacer, no solamente a nivel de modernización de equipos y de formación que también de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros trabajadores, sino también a la hora de aligerar lo que es la carga burocrática, lo que son los trámites de todas aquellas prestaciones que desde el ayuntamiento se ofrece a los vecinos. Queda mucho por hacer y yo creo que es común en todos nuestros ayuntamientos que una partida muy importante de los presupuestos municipales vaya en ese sentido. Vaya en ese sentido no solamente a la hora de comprar equipos, de poner equipos a disposición de nuestros vecinos y vecinas para que puedan hacer los trámites, aunque sea presencialmente en nuestras oficinas, pero que lo hagan de manera telemática para que el aprendizaje de esas nuevas formas sea un aprendizaje significativo. No solamente en la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino también en esa nueva manera de entender la Administración para que sea una Administración ágil y una Administración que sea verdaderamente útil a nuestros vecinos y vecinas. Creo que ese es el gran reto a nivel de acceso a la Administración y de trámite que tenemos ahora mismo los ayuntamientos. Gracias, señor Alvaro. Gracias, señor Alvaro. Cruzamos ahora al Vinalopó. Turno ahora para la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. Por favor, Irene, tienes que activar el micrófono. Disculpad. Ahora sí. Decía que saludaba a todos mis compañeros y mi compañera y, por supuesto, que me sumaba a los agradecimientos y a las felicitaciones de quienes me han precedido por no alargar más la intervención. Y bueno, yo creo que a nadie pasa indiferente y todos tenemos muy presente que hace exactamente un año, cuando empezaron a aflorar los primeros casos de contagios en Petrer, y que dentro de un mes escasamente hará un año que la pandemia se hizo latente en todos y cada uno de nuestros municipios, y que nos hizo aplicar la máxima a los representantes políticos aquella máxima que a grandes males, grandes remedios. Creo que, para todas y para todos, el hecho de la aparición de la pandemia ha supuesto un antes y un después en la forma de entender el ayuntamiento como institución y todos los procesos que acarrean. Y del mismo modo que apuntaba el alcalde de San Vicent, las puertas del ayuntamiento de Petrer nunca se cerraron, ni en los momentos más complicados de la pandemia. Ahora, como decía antes, va a hacer ya un año por algo muy sencillo, ¿no? Porque eran momentos de muchas dudas, de muchos miedos, de mucho desconocimiento, de mucha incertidumbre al fin y al cabo. Y nosotros como ayuntamiento y como equipo de gobierno entendimos que, bueno, que esta situación tan difícil que teníamos vecinas y vecinos, en los cuales nos metíamos en primera persona, no podíamos cerrar las puertas del ayuntamiento y que las vecinas y vecinos entendiesen que no tenían su administración más cercana y de referencia para poder seguir acudiendo, siempre haciéndoles las recomendaciones oportunas para poder acudir y para poder seguir desarrollando su actividad o sus trámites con normalidad. Y, por lo tanto, nunca a lo largo de todo este tiempo se ha dejado de prestar ningún servicio. Más bien, sí que me gustaría apuntar que se han incrementado algunos otros y que han supuesto un mayor esfuerzo en trámites y a la adaptación de una nueva realidad que estoy convencida que ha venido para quedarse. Una nueva realidad me refiero a todo el tema de la accesibilidad y a dejar de prestar servicios presenciales para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. Pero, principalmente, se ha trabajado en dos esfuerzos y en dos trámites, ¿no? Y es la protección a las familias que han perdido su empleo o lo están pasando mal como consecuencia de esta crisis sanitaria, de esa crisis económica, perdón, derivada de la crisis sanitaria. Es algo que sabíamos que iba a suceder y que desde el Departamento de Servicios Sociales nos alarmaron y nos alertaron que así sería y se comprobó en las semanas venideras que así fue. Por lo tanto, se aunaron esfuerzos y se protegió de esa manera a las familias. Y, por supuesto, las líneas de ayuda a los sectores productivos que también se han visto resentidos por la situación. Nosotros entendimos que la respuesta que había que dar a estos sectores productivos en un primer momento, y que a día de hoy todavía se siguen haciendo, tenía que ser rápida e inmediata y de ese modo se hizo. Y, por supuesto, sin dejar de lado asuntos tan importantes como son la operatividad y la accesibilidad universal. Ya que, bueno, la implantación del teletrabajo entre la plantilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, todos los compañeros que me han precedido sus intervenciones así lo han puesto de manifiesto, fue una realidad que nos vino y nos hizo ponernos las filas hablando de manera coloquial a todos quienes estábamos al frente de corporaciones municipales para facilitar, por supuesto, el trabajo y darle continuidad al trabajo en los ayuntamientos, pero también, por encima de cualquier cosa, garantizando siempre la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros propios vecinos y vecinas. Y, por supuesto, muy del hilo de la implantación del teletrabajo, los servicios telemáticos para vecinas y vecinos, como pueda ser la sede electrónica u otros trámites varios como ya se han nombrado y que no merece la pena repetir. Como decía, esto ha supuesto un antes y un después para las administraciones y nos ha hecho ver que, más allá de los trámites habituales y que, por supuesto, se seguirán manteniendo, otra forma de trabajar es posible y otra forma de trabajar era muy necesaria. Por lo tanto, ahí queda y esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho aprender que estos nuevos trámites y al final la adaptación a la actualidad era necesaria y muy posible. Gracias. Gracias. Seguimos en el Vinalopoco, Maribel de las Nieves Antón, que, como saben, es la concejala de Promoción Económica y Atención Ciudadana. Maribel, su turno. Un micro. El micro, por favor, Maribel. De acuerdo, ¿ya? Ahora. Bueno, que comentaba que, como han repetido muchos de mis compañeros, la mayoría, pues desde el inicio de la pandemia y la implantación del teletrabajo, hemos tenido que redirigir ciertos servicios para eso, para estar más accesibles que nunca y, por tanto, pues se han tenido que reforzar ciertas medidas. Durante la primera etapa, pues muchas acciones fueron a corto plazo, pero, bueno, progresivamente, conforme vimos que se iba alargando la pandemia, los servicios, vamos, no podemos dejar de funcionar, ¿no? De este golpe, las necesidades de los ciudadanos, pues, seguían, ¿no? Y siguen existiendo. Y muchas de ellas, pues, se empezaban a convertir en necesidades básicas a las que teníamos que dar respuesta rápidamente. Muchos de los servicios se han seguido prestando, como en muchos de vuestros ayuntamientos. Inevitablemente, el padrón, el poder venir a hacerse el certificado electrónico para poder ejecutar en las demás administraciones. Bueno, en general, para dar respuesta a la continuidad de estos servicios, pues, se han confiado plenamente en eso, en la innovación y en las herramientas online que tenemos disponibles para sacar el máximo provecho en las que Internet y las nuevas tecnologías, pues, al alcance de la mayoría, pues, han jugado un papel, evidentemente. En el ayuntamiento de Monforte, pues, se implantó un sistema de citas previas a través de la plataforma Gestiona, que también, gracias a que la plataforma ya estaba instalada durante la anterior legislatura, pues, la administración ya estaba un poquito más hecha a ella y teníamos más ese paso ya dado, ¿no?, el digitalizar la administración. Entonces, pues, a través de la plataforma Gestiona, pues, hemos podido planificar un porcentaje de la atención al público con antelación y, por tanto, pues, se ha tenido un mayor control sobre cierta parte del aforo que podía acudir al ayuntamiento. El servicio de atención online al ciudadano también a través de la plataforma Gestiona, con el que desde cualquier dispositivo también han podido acceder a la sede electrónica, pues, sin necesidad de haberse bajado ninguna aplicación previa. Bueno, también se ha reforzado la atención telefónica, por supuesto, pues, derivando, en nuestro caso hemos tenido que derivar personal, ¿no?, de otros puestos en los que se ha minorado el trabajo, incluso por cierre de instalaciones o por las medidas restrictivas que tenemos encima y, entonces, pues, de esta manera hemos reubicado en ciertos departamentos donde ha sido necesario reforzar esa atención telefónica, pues, estos puestos. También, por otro lado, una parte importante, ¿no?, de los ayuntamientos que dejamos de nombrar, los servicios sociales, también han sido uno de los departamentos esenciales que ha estado funcionando sin parar y, ¿no?, y lo siguen siendo. Por tanto, el tenerlo a pleno funcionamiento y a plena disposición del ciudadano ha sido prácticamente el día a día. En nuestro caso, pues, a través de consultas y citas telefónicas o online, el equipo de trabajadoras sociales, educador social, así como el servicio municipal de, tenemos un servicio municipal de psicología y de logopedia, ha seguido trabajando con los niños, familias, han estado atendiendo en todo momento, ofreciendo esa atención personalizada, que no podía ser presencialmente, y luego sí que fuimos acoplando para que pudieran volver a la normalidad un poquito, ¿no?, con todas las medidas sanitarias, por supuesto. Bueno, en resumen, pues, se ha recurrido a las tecnologías y a otros medios, pues, para crear esa proximidad única con los ciudadanos, ya que, gracias a ello, y cada ciudadano que ha utilizado y utiliza estos servicios, pues, poco a poco superamos las barreras digitales, ¿no?, siempre con las excepciones de una parte de la ciudadanía que aún tiene que engancharse a esa desalfabetización digital, ¿no?, y, bueno, eso es un poquito lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias, concejala. Segunda cuestión para nuestros ponentes. Como es sabido, la transformación digital es, junto con la transición ecológica, uno de los grandes principios que inspiran el plan de recuperación para Europa. En ese camino, los ayuntamientos deben ser parte de dicho plan. ¿Cuál debería ser el papel de los ayuntamientos en ese plan de recuperación europeo? Turno para el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Paco, Luis, por favor, el audio. No, no, no escuchamos todavía al alcalde de Alicante. Creo que hay un problema con el audio. Está silenciado. No, no, no es un problema con el audio. Que llevamos un año de videoconferencias y aún somos muy borricos con estos sistemas. Lo siento, de verdad. No, alcalde, nos pasa a todos. Lo siento, lo siento. Vaya ejemplo de digitalización. Ya podemos vender lo que queramos, que no hay manera. Preguntabas sobre el papel de los ayuntamientos. A ver, creo que todos los que estamos aquí somos municipalistas absolutamente convencidos y entregados. A eso nos dedicamos y nos dedicamos porque creemos en ello. Por tanto, siempre, siempre el papel de los ayuntamientos nos parecerá poco. Porque en el protagonismo que debemos tener en unas circunstancias, además, como estas. Pero viene ahora una lluvia de millones importantísimo. Por la gente que nos escuche, todas las ayudas europeas. Se habla de, en principio, un compromiso de unos 170.000 millones de euros, que pueden ser incluso más, que tienen una respuesta a base de proyectos. Una parte de ese paquete la va a gestionar directamente el Gobierno de España a través de los distintos ministerios. Otra parte será transferida a las comunidades autónomas para que, a su vez, la inviertan o la transfieran a ayuntamientos. Quedará a su criterio. Y habrá una parte, en principio, que irá para transferir directamente a ayuntamientos. Una parte, y esto es información que traslado porque yo pertenezco a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, y hemos mantenido distintas reuniones con distintos ministerios para trasladar la necesidad de que no nos podemos quedar con lo que está previsto ahora mismo, que es de esos 170.000 millones, en aproximadamente 1.400 que sean los que se transfieran para su gestión directa por ayuntamientos. Creemos que tenemos capacidad y que debemos intervenir en más. De hecho, se ha constituido, o se va a constituir ahora, un consejo interadministrativo, Gobierno de España, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para ver las líneas de trabajo y cómo se gestionan y cómo se toman las decisiones sobre los proyectos que van a ser financiados con fondos europeos. Pues bien, ya tenemos un pequeño punto de roce el otro día desde la FEM. Quiero hacer constar que en la FEM estamos todos los partidos políticos. Esto es una cuestión de ayuntamientos y municipios, no de partidos políticos. Y reivindicábamos que no podía ser un único voto por parte de todos los ayuntamientos en un consejo en absoluta minoría respecto a otras administraciones. Antes lo decía, los ayuntamientos somos la primera línea de fuego, la trinchera de avanzadilla. Es donde los vecinos vienen a preguntar y vienen a ver cara a cara a los que tienen que tomar las decisiones. Estamos desde el primer minuto trabajando incansablemente. Y tenemos no solo el derecho, sino la capacidad, que es lo más importante, la capacidad de participar activamente en la gestión de todas estas líneas. Mira, valga como ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto codo con codo con la Agencia Valenciana de Innovación y con la Consellería de Innovación. Para aplicar inteligencia artificial, para que la gestión de aquellos que quieran relacionarse con la administración lo puedan hacer, sea cual sea su circunstancia. Hay un proyecto, hay una de las líneas que es preciosa y es para aquellas personas que mediante soplidos puedan relacionarse con la propia administración y hacer toda su tramitación. Si somos capaces de coordinarnos con otras administración en esos proyectos, somos capaces de trasladar y gestionar cualquier tipo de proyecto para la aplicación en nuestros municipios. Pero es más, tenemos criterio para evaluar también los proyectos en general que se presenten y la distribución de los fondos. Al final no podemos convertirnos los ayuntamientos en meros ejecutores de las políticas de otras administraciones, porque tenemos el derecho y la responsabilidad de ejecutar nuestras propias políticas, de asumir nuestras propias responsabilidades y de orientar, adaptándolo a las circunstancias de nuestros municipios, qué es lo que necesitan nuestros vecinos y cómo hacerlo efectivo. Muchas gracias, alcalde. Nos vamos a San Vicente del Raspech. Allí está Jesús Villar. Sí. Los ayuntamientos somos y, sobre todo, vamos a ser los receptores finales de parte de los planes, ayudas o subvenciones novedosas muchas veces y sin experiencia en su tramitación. Vamos a tener que gestionar recursos a los que no estamos acostumbrados en las anualidades corrientes, en nuestro presupuesto ordinario de cualquier anualidad. Y mucho menos a veces contamos con el personal suficiente, ¿no? Lo estamos viviendo desde hace un año. Nos conceden subvenciones para ayudar a los más afectados por la pandemia o para inversión, regeneración del municipio, pero en muchas ocasiones no tenemos las herramientas necesarias y el tiempo suficiente para llevarlas a cabo, porque los plazos de las subvenciones suelen ser muy ajustados y siempre vamos corriendo por el ayuntamiento para llegar a la petición, al desarrollo y a la justificación de la ayuda. Por eso, siendo el ayuntamiento la administración más cercana a sus vecinos y vecinas y los que han de gestionar las ayudas, consideramos que es una gran oportunidad para invertir y mejorar, pero necesitamos que se nos dote de medios y que se nos den facilidades para poder llevarlas a cabo y que no nos veamos desbordados. Todo el personal en cada una de las diferentes áreas. Tenemos nuevas necesidades y unas herramientas anteriores a la pandemia y necesitamos métodos ágiles para atender nuestras nuevas obligaciones. Somos conscientes de la importancia de este año 2021. Es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Se van a redoblar los compromisos, pero sobre todo se multiplican las necesidades a las que debemos de atender y debemos estar a la altura. Pero solo y sin herramientas va a ser más complicado. Eso no quiere decir que no vamos a poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para poder conseguirlo. Y también quiero aprovechar para agradecer a los trabajadores municipales ese esfuerzo que están haciendo desde que empezó la pandemia para poder atender a todas esas nuevas necesidades. Muchísimas gracias, alcalde. Viajamos, nos quedamos en Alacantí y nos vamos a Campello, donde nos espera Juan José Berenguer. Su turno. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, siempre he dicho que la Unión Europea ha pasado por diferentes fases, tanto estructural como conceptualmente. Si nos acordamos, empezó siendo la Europa de las naciones. Después de mucho debate hubo la Europa de las regiones y yo creo que va siendo hora de dar protagonismo a los municipios y que pase a ser la Europa de las ciudades o la Europa de los municipios. Ha llegado el momento en que se dé a los ayuntamientos, si no voto al menos vos, oportunidad de expresar esas necesidades en todas o en la mayoría de las normativas e iniciativas que se deciden en Bruselas. Muchas veces, lo hemos oído muchas veces, la frase esa de que los ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas a los vecinos, muchas veces no es correspondida por muchas instancias superiores. Y somos nosotros, somos los ayuntamientos que nos podemos conocer más y mejor lo que necesitan nuestros ciudadanos, nuestros vecinos. Somos nosotros los encargados de aplicar normas y disposiciones que emanan de otras administraciones, pero no somos nosotros quienes valoramos esas decisiones, sino los responsables de otras administraciones que la verdad es que muy pocas veces se nos consulta. Ya no digo yo que se tenga en cuenta la opinión de un alcalde de municipio de 30.000 habitantes, pero seguro que algo se podría aportar, si no al menos de los grandes, de los más importantes. Como comentaba antes Luis, pues yo no sé si alguna vez le habrán llamado para pedirle una opinión sobre tal o cual cosa. Y me consta que está haciendo una labor importantísima en la Federación Española de Municipios y Provincias con tal de que se nos dé, como ha dicho, voz en todos estos temas. Porque, por muy reivindicativos que seamos, pues si no estamos en esos órganos de decisión, pues poco podremos cambiar o poco podremos aportar. En el caso concreto, ese plan de recuperación para Europa, yo creo que debe contar con la opinión de los municipios, porque igual ahora es el momento de activar planes serios y bien dotados económicamente para reactivar el consumo en el comercio de proximidad. O de potenciar la digitalización de empresas y hogares, que es lo que hablábamos antes. O de apoyar lo suficiente a nuestros emprendedores para que puedan poner en marcha negocios, pero que no se pueden materializar ahora por falta de medios. En definitiva, es el momento de inyectar liquidez en ese tejido productivo, porque eso nos llevará por la vía rápida y directa a la reactivación de la economía y al resorcir del empleo. Es evidente que ha llegado el momento de reducir por nuestra parte al máximo los impuestos para liberar efectivo con el que se puedan relazar esos proyectos particulares. Y, naturalmente, que los ayuntamientos tenemos mucho que decir al respecto de ese plan de recuperación. En primer lugar, para garantizar que el reparto de fondos sea equitativo y sea ecuánime y no dependa de políticas partidistas o de cualquier otro interés. Cada ayuntamiento seguro que sabe perfectamente qué es lo que se necesita y con urgencia para relanzar esa economía de su municipio cuando pase la pandemia sanitaria. Los alcaldes, los municipios, sabemos muy bien qué servicios debemos potenciar, qué dotaciones debemos construir, qué forma darles para poder responder a esas futuras situaciones de similar calado y atraer inversiones, que es lo que es importante porque, al final, todo eso se traduce en riqueza y en trabajo. Eso lo da el contacto directo con los vecinos, a los que, evidentemente, siempre hay que hacer caso. En definitiva, lo que pido es que se nos escuche. Gracias, alcalde. Viajamos ahora a San Joan. Turno para Jaime Alvero, alcalde de San Joan de Alagante. Bien, coincido con los compañeros que los ayuntamientos aterrizamos, esos grandes planes los aterrizamos en lo que es la concreción de nuestras realidades concretas de cada municipio. Bueno, somos los que mejor conocemos el entorno, somos los que conocemos mejor las necesidades de nuestras vecinas y vecinos, pero también decidimos a qué van esas inversiones. Yo, por desgracia, he tenido que gestionar, primero como concejal de Cultura, en mi anterior periodo en la política activa, los fondos del Plan E. No sé si la gente recordará que en la crisis inmobiliaria de 2007 se pusieron más de 12.000 millones de euros a disposición de los ayuntamientos. Y nosotros, por ejemplo, en San Joan vimos que para mejorar la calidad había que construir una biblioteca y se construyó con esos, lo decimos nosotros, desde el ayuntamiento. También luego se puso a disposición el Plan Confianza, que también fue el ayuntamiento en el que estaba yo como miembro de la corporación, el que decidió que había que hacer un centro de mayores y que había que hacer un nuevo cuartel de la policía. Eso no lo decidió el ministerio ni lo decidió la Generalitat Valenciana. Con el Plan E, con el Plan Edificante, en los últimos cinco años hemos gestionado 18 millones de euros para arreglar los centros educativos. Obviamente ha sido una voluntad del ayuntamiento apostar por ese Plan E. Hay otros municipios que han tenido mucha menos implicación en este plan. Nosotros hemos conseguido una inversión de 18 millones de euros. Hubo una decisión municipal para apoyar a las universidades, en este caso a la Universidad Miguel Hernández, y la Universidad Miguel Hernández va a invertir 29 millones de euros en nuestro municipio. Optamos a ayudas europeas antes de la pandemia y conseguimos un millón de euros para rehabilitar una casa antigua, una torre de defensa del siglo XVI que hemos convertido en un centro. Lo digo más que nada porque realmente al final somos los ayuntamientos los que vamos a tener que decidir, independientemente del órgano de decisión en el que se tome, si es en Europa, si es en el Consejo de Ministros, si es un interadministrativo. Pero vamos a ser los ayuntamientos los que al final aterricemos esos fondos. Y yo creo que está muy bien el tema de quejarnos que queremos más voz y queremos más voz. Para eso está la Federación Valenciana y para eso está la Federación Española, que hacen un muy buen papel. Y desde aquí reivindico el papel que están haciendo. Pero al final nosotros nos tenemos que centrar en lo realmente importante. Nosotros somos administración local y esa administración local es la que tiene que coger esos fondos, que nos hacen las transferencias, igual que nos lo hace Diputación, nos lo hace Consellería, nos lo hace el Estado Central, y aterrizarlo. Y yo creo que esa es la gran labor que tenemos. No sé si cuando vas viendo los diferentes niveles de la administración te vas dando cuenta de que ese reparto tiene que ser un reparto que no cargue demasiado trabajo a ninguna de las administraciones del Estado, como decía Jesús. Que nos lleguen todos los millones habidos y por haber para poder nosotros aterrizarlos. Y que nos lleguen los recursos también y los permisos para poder contratar técnicos que puedan llevarlos a cabo. Por mucho que pidamos más fondos los políticos, si no tenemos el soporte de nuestros técnicos, en este caso de nuestros técnicos municipales y de nuevos técnicos municipales, poco vamos a poder hacer. Entonces, yo creo que ahí me sumo a la reivindicación que ha hecho Jesús, que es la de pedir más personal y más recursos humanos para poder gestionar esos fondos que son tan necesarios para nuestros municipios. Viajamos ahora a Petrer de nuevo. Allí nos espera Irene Navarro. Su turno, alcaldesa. Sí, bueno, yo de verdad que voy muy en la línea de lo que acaban de comentar mis compañeros. Por supuesto, el compañero Barcala decía en su intervención que todos los municipios presentes creemos y estamos totalmente convencidos del municipalismo y así es. Y por supuesto que alabo la labor y la gestión que está haciendo él en primera persona y el resto de personas que trabajan en la federación para que todo ese dinero que viene de Europa pues sea una realidad para todos los municipios. Pero no quiero dejar de lado el recordar que es el propio presidente del Gobierno el que ha anunciado tres planes clave en el marco de la Agenda España Digital del 2025. Por un lado está el plan de competencias digitales, por otro lado el plan de digitalización de Pymes para 2021-2025 y el plan de digitalización de las administraciones. ¿Y cuál es el objetivo de todos estos planes digitales? Yo creo que a nadie nos pasa desapercibido que el objetivo es uno y claro y es ganar, sobre todo y por encima de cualquier cosa, competitividad. ¿Por qué? Pues porque el futuro es sobre todo sostenible, ecológico, pero también y muy importante y creo que a eso hemos venido hoy, ¿no? El futuro tiene que ser digital y eso está clarísimo. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva a lo largo de los puntos anteriores y es que si algo hemos aprendido de esta crisis es que lo más importante es la digitalización. Pero todo este proceso de transformación digital es complejo y necesitamos cuestiones importantes para poder alcanzar esa transformación digital. Y yo basaría la transformación digital en cuatro pilares básicos y fundamentales. El primero y principal es tener una hoja de ruta clara, hay que tener las ideas claras y fijar objetivos, poner el rumbo, la directa hacia la digitalización y hacerlo, por supuesto, internamente desde el ayuntamiento y fomentar que también lo hagan las empresas, los comercios, los profesionales de cualquier índole de cada uno de los municipios. El segundo pilar básico que necesitamos alcanzar para esa transformación digital es, por supuesto, y aquí se ha hablado, es más personal, especializado, formar a los empleados que a priori son menos, podríamos decir, son menos nativos digitales, ¿no? Si me permitís el término. Yo creo que actualmente está rondando el 67% de las instituciones en España, las que han tenido que contratar profesionales externos relacionados de una manera u otra con el proceso de digitalización, disculpadme, porque solo un tercio de estas empresas tienen personal propio y cualificado, por lo tanto, hay que buscar externamente. Otro de los pilares fundamentales para la formación digital que perseguimos por lo necesario es adoptar tecnologías emergentes. Actualmente existen numerosas tecnologías que pueden ayudar a que los servicios públicos sean más ágiles, sean más intuitivos y, sobre todo, y fundamental, sean más útiles para vecinas y vecinos. Y, en último lugar, el tercer pilar es, sobre todo y fundamental, que se mejore la experiencia para el usuario. El ciudadano tiene que ser el centro de la estrategia. Todos esos procesos de digitalización tienen que ir centrados directamente al vecino y a la vecina, al igual que se hace en una empresa con un cliente. Sí, yo creo que, en este sentido, la incorporación de estos, permitidme, nativos digitales, como usuarios de la administración digital, es el verdadero reto, porque estamos en una generación que estamos ya demasiado acostumbrados a la inmediatez y a la agilidad de todo tipo de servicios online. Turno ahora, nos vamos a Monforte. Turno para Maribel de las Nieves. Maribel. El micro, Maribel. El micro, Maribel. La costumbre de estar... A ver. Bueno, como comentabais, los ayuntamientos, evidentemente, son la administración más cercana a ciudadanos y ciudadanas, entonces, al final, es la encargada de llevar estas políticas para contribuir a dicho plan. Por ejemplo, mediante formaciones, asesoramientos y en forma de webinars o encuentros digitales, se pueden impulsar cursos que promuevan la implantación tecnológica en el uso del día a día. Por ejemplo, a través de la Concejalía de Juventud, que también está delegada en mí, queremos hacer llegar a las futuras generaciones o reeducar, de alguna manera, reeducar ese uso medido de la tecnología y del medio ambiente de la red para poder contribuir en ello, su capacidad de desarrollo, de nuevas vías de formación y educación continua, incluso para crecer a nivel académico. También, a través de nuestra agencia de desarrollo local, por parte de mi Concejalía de Promoción Económica, estamos ofreciendo un servicio de asesoramiento integral, personalizado e individual, a pequeñas empresas y autónomos en temas de marketing digital, el manejo y uso de redes sociales, en el que, en este caso, en Monforte viene una experta que analiza sus negocios con fines de modernizar sus empresas de comercios y servicios. Actualmente, lo venimos realizando y vamos a continuar ofreciendo este servicio y haciéndolo, ya que la respuesta de los empresarios está siendo muy favorable y se está desarrollando muy favorablemente este proyecto. Bueno, en general, pues, se pretende, por un lado, esta modernización a través de las nuevas tecnologías y, por otro lado, el fomento también del asociacionismo como tal, con el fin de eso, de poder entre ellos crear este tipo de sinergia, gracias a todas estas acciones. También, pues, la continua comunicación de la propia Administración, los propios concejales, con monfortinos y monfortinas, con las empresas de los comercios y servicios en nuestro municipio, pues, a través de redes sociales privadas y públicas, pues, nos va dejando entrever otros futuros proyectos que queremos desarrollar para poder llevar a cabo tantas acciones que ya venimos realizando como nuevos proyectos que puedan surgir a través de este hilo de comunicación también. Finalmente, pues, uno de los proyectos que pretendemos poner en marcha desde la corporación es la creación de un espacio de coworking donde los empresarios y autónomos puedan desarrollar su trabajo e incluso dar la oportunidad a los emprendedores de poder disfrutar de un espacio de trabajo accesible. Coincido con muchos de mis compañeros también en la reivindicación de ese papel que juegan los ayuntamientos. No tenemos que depositar solo en los grandes de arriba, en los que están por encima nuestra. Nosotros tenemos que tomar esas decisiones, encauzar nuestros presupuestos y llevarlos a esas inversiones, a esos proyectos, como decía Irene, que tenemos que tener un proyecto, una hoja de ruta, si no, no tenemos por dónde empezar. Entonces, pues, veo que debemos de seguir esa línea y está claro que vamos a recibir dinero en forma de subvenciones. Nosotros tenemos que saber gestionar eso de la mejor forma posible para hacerlo llegar a nuestros ciudadanos y la responsabilidad está en nuestra mano. Gracias. Entramos ya en el último punto, última pregunta. Les pido a nuestros contentulios también brevedad. Cerrará el acto Francisco Bartual, pero como digo, entramos ya en el último punto. La digitalización está llamada a ser un motor económico para las ciudades. Todos sabemos que sirve para atraer empresas y talento. Y, del mismo modo, su aplicación al sector de las pymes se antoja crucial. La pregunta es, ¿tiene el equipo municipal algún plan estratégico en este ámbito? Alcalde de Alicante, Luis Barcala. Micro, Luis. Pues sí. Afortunadamente, era una de las estrategias que llevamos desde hace tres años prácticamente puesta en marcha. Alicante Futura es la estrategia municipal que tiene por objetivo último convertir Alicante en la sede del punto de referencia de la industria y de la tecnología dentro del arco mediterráneo. Ese es el objetivo que nos trazamos, en coordinación con las estrategias del Distrito Digital de la Generalitat o del Gobierno de España. Y, a estas alturas, bueno, pues espero van cuajando los proyectos que se sacan adelante. proyectos muy, muy interesantes que verán la luz más adelante, en donde, francamente, la colaboración que estamos manteniendo, en concreto con la Consellería de Innovación, que ha sido determinante su instalación en la ciudad de Alicante para dar credibilidad a este proyecto, la colaboración es fantástica, pero fantástica, ¿no? Lejos de historias que, entre quienes tratan de contraponer Distrito Digital con Alicante Futura. No, no. Son estrategias que tienen su punto de encuentro, su punto común, donde estamos colaborando en proyectos muy importantes, donde estamos trayendo empresas. La última instalada es la primera multinacional de la digitalización náutica, Navico, sin ir más lejos, y a ella van a seguirle otras. Y tenemos, desde un punto de vista interno, como administración, la estrategia Alicante Smart City 21-27, está a punto de terminar la redacción del programa, que será todo el impulso. Con todo lo que hemos aprendido, toda la experiencia que hemos adquirido en estos últimos meses, acelerando los procesos de digitalización, lo que hacemos es lanzar un plan específico al año 27 para completar toda la estrategia interna de funcionamiento de la administración local. Y en cuanto a la estrategia externa, Alicante Futura. Esa es la cuestión y, por ser breve, no me extenderé más. Solo un comentario, porque el alcalde de San Juárez ha puesto el énfasis en una cuestión que es importante. A lo mejor yo antes no me había explicado bien. Es que lo que estamos reivindicando desde la federación, tanto la española como la valenciana, es precisamente el poder gestionar los fondos como se gestionaron los del plan E y como se gestionaron otros planes. Es decir, el protagonismo de planes que incidían en dotar de fondos a los municipios para poder desarrollar proyectos. Pretendemos tener un mayor peso específico también en estos, que no son específicamente orientados en el mismo punto. Y es importante que hagamos esa reivindicación, porque no es lo mismo que se destinen directamente para decisión de los ayuntamientos 1.470 millones de 170.000 que otra cantidad superior. Claro, eso es en lo que estamos. Pero, vamos, yo remito a las notas de prensa firmadas, en este caso, por mi presidente en la FEM, que es Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Muchísimas gracias. Y siendo la última pregunta, aprovecharé para despedirme. Gracias a todos. Ha sido un verdadero placer compartir este webinar con todos los alcaldes, alcaldesas, y con el director general de Agua del Cate, contigo, Toni, y el diario de información. Gracias, Luis, y aprovecho, además, para darte la enhorabuena, porque me consta que Navico se ha instalado en Alicante, gracias, sobre todo, también a una voluntad manifiesta y a una participación clara de su alcalde, para que esta empresa, como digo, tecnológica de primer nivel, venga a Alicante. Enhorabuena, Luis, también por esa mediación, que tengo constancia que ha resultado vital para la instalación de Navico. Gracias, Toni. Vamos a ver, captación de empresas, retención de talento y creación de empleo. Ese es el objetivo, esa es la estrategia que estamos desarrollando en Alicante. Gracias. Un abrazo. Turno ahora para Jesús Villar, alcalde de San Vicente. Sí, desde nuestro ayuntamiento se está desarrollando un plan de formación de profesionales, de nuevas formas de venta o de realización de planes de negocio y de cómo gestionarlo. También actualizando las buenas municipales para la ayuda a la promoción comercial e industrial de todo nuestro tejido empresarial. Lo que está claro es que estamos viviendo la digitalización de la sociedad en nuestro municipio. Uno de los principales sectores que tiene es el empresarial. San Vicente hace algunos años tuvo un auge muy significativo en el desarrollo de sus polígonos industriales y ahora el ayuntamiento está trabajando también en la ampliación de suelo industrial, de gestión directa, para seguir siendo el municipio con esa buena ubicación, junto al parque científico de la universidad, una buena conexión para las empresas y, lo más importante, creación de puestos de trabajo estables y de calidad. Los municipios que somos sede universitaria o que estamos rodeados por las universidades, creo que no podemos perder esas oportunidades que el talento que se genera dentro de los campos universitarios nos podamos beneficiar. Sabemos que la transformación digital es una herramienta que actúa como impulsor en el cambio del modelo productivo actual hasta llegar a un modelo más sostenible e inteligente. Los ayuntamientos necesitamos de las pequeñas, medianas y grandes empresas, por eso trabajaremos en su transformación digital para ayudar a la consolidación de las mismas. Yo creo que una de las claves y de las posibilidades que tenemos en los ayuntamientos es facilitar todo lo que podamos para esa atracción de talento, de empresas, que aunque sea una pequeña lucha entre nuestros municipios, entre los que aquí estamos, y yo creo que al final el trabajo conjunto de todos hará que sea un beneficio para todos. Creo que esa alegría que tiene Alicante por tener esa gran empresa que se ha instalado en su término municipal no debe ser un hándicap para otros municipios, sino creo que debemos de trabajar en esto todos de la mano intentar ser un polo importante de atracción de empresas, porque al final los trabajadores de esa empresa seguramente no serán solo del municipio de Alicante, sino que serán de todos nuestros municipios y todos nos veremos beneficiados. El trabajo en conjunto seguro que será beneficioso para todos. Pues, como ha hecho mi compañero Luis, pues agradecer la invitación, dar un saludo a los compañeros alcaldes y alcaldesas, al director general de Aguarde de Alicante y al diario Información, y a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis de nuestro municipio. Muchísimas gracias, señor Villar. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Un abrazo. Turno ahora para Juan José Berenguer, alcalde de Campello. Sí, pues claro, como todos los municipios tenemos nuestro plan. De hecho, acabamos de finalizar una macroencuesta ciudadana, vía telemática, evidentemente, en la que hemos preguntado a todos nuestros vecinos qué ciudad quieren para su futuro. Los autores del proyecto, además, me trasladan que la respuesta de los campeñeros y campeñeras ha sido literalmente increíble. Pues ha sido prácticamente seis veces superior a la que se ha dado en otros municipios. ¿Y qué significa eso? Pues que la gente quiere que se la escuche, quiere opinar sobre su ciudad y quiere participar en ese diseño de su futuro. Y de esa encuesta se extraen muchas conclusiones, desde cómo potenciar a las pequeñas y medianas empresas, auténtico motor de nuestra economía, hasta el lugar exacto donde tiene que construirse un nuevo ayuntamiento para que el centro neurálgico del municipio bascule en ese sentido. Está en completo el trabajo que casi os diría que con cortar y vegar algunas conclusiones, algunos partidos incluso podrían tener hecho su próximo programa electoral. Y ahí es donde está la clave, escuchar a todos. Si los alcaldes exigimos que se nos escuche en otros ámbitos, los vecinos exigen que sus alcaldes y sus municipios nos escuchen. Es su derecho y evidentemente es nuestra obligación. El Campello es una localidad que indiscutiblemente vive de la industria turística y todo lo que ello conlleva, desde oferta de alajamiento, gastronomía y hasta la pesca, que se ha volcado en dar servicio a los visitantes. Pero es que además nuestro sector turístico es peculiar. Aquí no tenemos grandes cadenas hoteleras gestionando miles de camas, como puede ser el caso del heridor, ni decenas de campings que puedan ser propietarios de pocas personas. Aquí tenemos cientos de pequeños negocios regentados por familias enteras, que en algunos casos, además, generan unos pocos empleos en cada caso. Esto es una economía evidentemente familiar la que prima en este municipio, lo que por una parte es bueno, porque se trata de establecimientos muy migados, muy detallistas, por sus propietarios, a los que no se les falta detalle. Tienen un muy buen servicio. Pero en otra parte es negativo, porque como hemos podido comprobar este año pasado, cuando la caja registradora deja de ingresar, todos los miembros de una unidad familiar lo pasan mal. Así pues, fundamentalmente, en tres ejes nos vamos a volcar a ayudar al máximo a nuestras pymes, que es la minoración o, en su caso, exención de diferentes impuestos municipales, las ayudas directas y finalistas y el fomento del consumo interno. Y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar, sobre todo en este año 2021. También aprovecho para despedirme y agradecer a todos los ponentes y solo con la frase que estamos usando siempre, cuidaos todos. Muchísimas gracias, alcalde Berenguer, alcalde del Campello. Vamos a San Joan de Alacant. Allí está Jaime Alvero. Bien, quizá por lo que explicaba antes, que estaba en el equipo de gobierno cuando nos tocó gestionar la anterior crisis. Cuando llegué a la alcaldía en 2015, uno de los proyectos estratégicos era cambiar el modelo productivo de nuestro municipio, que estaba muy basado en un sector servicios no especializado y en la construcción. Y desde ese momento nos pusimos a trabajar con los que realmente saben. Nosotros tenemos la suerte de ser ciudad universitaria. Somos un municipio que tiene el campus de la salud de la Universidad Miguel Hernández y tenemos el Instituto de Neurociencias de San Joan, que tenemos aquí seguramente los mejores científicos y seguramente de la provincia en sus especialidades. Desde ese 2015 nos pusimos a trabajar codo con codo con ellos, viendo a ver cuáles eran sus necesidades y cuáles eran las necesidades de nuestro municipio. Fruto de esa relación surgió lo que ya es una realidad, porque está en fase de licitación, que es la NAU de la salud, que es una incubadora, una lanzadora de empresas, de spin-offs, que salen de lo que son los desarrollos de la Universidad Miguel Hernández en su campus de la salud y también una clínica traslacional. Estos programas se han concretado también, estas iniciativas se han concretado en programas de colaboración entre ayuntamiento y universidad para facilitar lo que es la creación de empresas, la formación de los empresarios actuales y, sobre todo, darles ese paso a la modernización que tan necesaria se ha visto en estos tiempos de pandemia. La inversión es muy grande, porque la inversión de una universidad, eso lo puede comentar también Jesús, es muy grande y repercute muchísimo en la vida del municipio. En nuestro caso van a ser 28 millones de euros, que es muchísimo dinero para un pueblo como el nuestro, que además va a traer muchísimo empleo y, sobre todo, empleo de calidad y a largo plazo. Tenemos también una estrecha relación con Alicantec, que aunque está nominalmente en el término municipal de Alicante, la torre está en Alicante y el huerto está en San Joan y nosotros lo tomamos como propio, porque, además, trabajar con Andrés Pedreño es siempre un placer y es una persona muy especial que siempre está a la vanguardia de todo lo que es el desarrollo y la innovación. Y, además, tenemos la suerte de tener una magnífica relación también con Pedro Pernías, que, como saben, está en la Consellería de Innovación haciendo un trabajo maravilloso. Y nos hemos reunido muchísimas veces para ir concretando esos proyectos que ya poco a poco van yendo a la luz. Los bonos al consumo, por ejemplo, han sido una cosa trabajada entre lo que es el empresariado y han metido más de 350.000 euros en tres semanas en nuestros comercios. El último avance en materia de innovación yo creo que ha sido un gran paso que ha dado la Consellería de Educación y ha sido la creación, a través del Plan Edifican, como comentaba antes, de un FP integrado, un centro de FP integrado, teniendo en cuenta lo que es la realidad de nuestro municipio. Y por eso tiene especialidades en el ámbito sociosanitario, necesidades que hemos visto que se han dado en el ámbito ferroviario y luego temas de inteligencia artificial y robótica. Como han dicho tanto Luis como Jesús, los proyectos de innovación y este cambio de modelo productivo no puede ser una cosa que sea solamente de un municipio, que no sea ni de Alicante, ni de San Vicente, ni de San Joan, sino que tiene que ser un hub que nos corresponda a todos y digo que nos corresponsabilice a todos. Somos todos los que tenemos que hacer que esa empresa, que igual no cabe en nuestro municipio, pueda caber en el municipio de al lado, porque nos va a dar servicio también a nosotros, también va a dar empleo a nuestro municipio. Y nosotros, por ejemplo, también estamos con la última fase del parque empresarial, estamos en la última fase de tramitación para la aprobación, estamos ya en la contestación de las últimas alegaciones, antes de llevarlo a pleno. Este parque no quiere competir tampoco con los parques que ya existen en Alicante o que ya existen en San Vicente, sino que está pensado para las necesidades que nos ha transmitido en su especificidad la Universidad Miguel Hernández y todas las empresas que han tenido que emigrar no a Alicante ni a San Vicente, sino que se han tenido que ir a Barcelona o se han tenido que ir al País Vasco, porque aquí no había esas características concretas que necesitan estas empresas tan especializadas para poder desarrollar su desempeño, para poder desarrollar sus proyectos empresariales. La gestión de estos parques yo considero que tiene que ser pública, pero sí que es cierto que la inversión, por lo que hablábamos de la colaboración público-privada, la inversión y el suelo, tiene que ser privada. No puede empeñarse el ayuntamiento ni tampoco intentar coartar tampoco lo que es la libertad empresarial en estos casos. Quiero también aprovechar, como han hecho mis compañeros y como harán mis compañeras, al diario Información y a Aguas de Alicante por la oportunidad y por la oportunidad que nos han dado a nosotros de explicar un poquito lo que estamos realizando, pero también la oportunidad de poner en común estrategias que ahora en estos tiempos tan telemáticos nos cuesta tanto a veces encontrar esos ámbitos en los que poner en común políticas, los que estamos a la cabeza de los ayuntamientos. La verdad es que quiero agradeceroslo porque a mí me sirve mucho y me voy apuntando cosas que oigo de los compañeros y las compañeras para poder aplicarlos y entre todos hacer una mejor gestión. Y bueno, pues nada, pues eso. Muchísimas gracias y enhorabuena a Aguas de Alicante y al diario Información. Gracias, alcalde de San Joan, Jaime Alvero. Nos vamos ahora a Petrer. Allí nos espera su alcaldesa, Irene Navarro, para finalizar. Sí, bueno, al hilo de la pregunta que nos hacías, Toni, sí que tengo que decir que Petrer en la actualidad se encuentra en plena redacción de su plan estratégico con el horizonte 2030, el 2030 en su punto de mira. y este plan estratégico a vista ha sido encargado a la Universidad de Alicante y creo que algo que sí que me gustaría poner de manifiesto y me gustaría presumir y dada la situación actual es que este plan estratégico cuenta con el consenso de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. Yo creo que algo tan ambicioso y algo tan importante para el futuro de nuestra población pues era fundamental que todas, cada una de las formaciones políticas fuésemos de la mano porque esto no es una cuestión de colores políticos ni muchísimo menos esto es algo mucho más grande y esto es el futuro de nuestra ciudad el Petrer que queremos de aquí a unos años el Petrer que queremos al fin y al cabo que vivan nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras. Y este estudio precisamente se hace muy al hilo de la intervención anterior cuando yo hablaba de fijar una hoja de ruta este estudio va precisamente de eso de un estudio para fijar el rumbo y este rumbo nosotros lo hemos basado en la importancia de las tres Vs que bajo mi punto de vista debemos cumplir todas las administraciones públicas desde la más baja como es el Ayuntamiento hasta las más altas. Y la primera V sería la visión y es que tenemos que adelantarnos las administraciones tenemos que adelantarnos y saber de dónde venimos pero sobre todo hacia dónde queremos dirigirnos dónde tienen que ir dirigidos todos nuestros esfuerzos como responsables políticos la ciudad que queremos construir y en ese sentido es la base de este plan estratégico la primera V es una de las más importantes la visión. La segunda V que debemos cumplir las administraciones y que en este caso así se ha tenido en cuenta para el plan estratégico de P3 de Avista es el valor y es ese valor el saber como municipio y como territorio algo mucho más allá de lo que podamos entender como el valor sino el valor que podemos aportar como territorio no únicamente como municipio para emprendedoras y emprendedores para empresas a las familias a vecinos y vecinas en general para que decidan establecer su proyecto de vida y su proyecto profesional en este caso aquí en P3 por lo tanto poner de manifiesto nuestro valor en todo el territorio es fundamental para tener en cuenta nuestro plan estratégico y la tercera V y fundamental creo que en las épocas actuales en las cuales la inmediatez de las tecnologías y de las redes sociales es latente la tercera V no podría ser otra más que la visibilidad y es que desde luego estamos en un momento en el que hay demasiada sobreinformación y ser visibles como decía antes es fundamental para atraer pero sobre todo para retener talento y al margen de este plan estratégico del cual como decía pues nos sentimos muy orgullosos porque va a definir las líneas de trabajo de este equipo de gobierno y de los equipos de gobiernos futuros que vengan porque nos va a marcar el rumbo como antes explicaba de las políticas a implantar para conseguir ese PTER que queremos obtener de aquí al futuro un futuro no muy lejano por supuesto es que desde el ayuntamiento de PTER también estamos haciendo y trabajando en grandes líneas de digitalización en todos los ámbitos y les pondré un ejemplo que pueda parecer muy simplista pero es muy importante para dejar también ese legado cultural patrimonial histórico de la población y es que estamos digitalizando todo el archivo histórico todas las fuentes documentales todos los artículos de investigación histórica y se pueden preguntar bueno para qué precisamente para lo que acabo de comentar al principio de este punto pues para que toda esa información esté disponible para vecinos para vecinas para estudios locales para dejar al fin y al cabo constancia de nuestra historia de nuestro patrimonio para las generaciones futuras yo simplemente por supuesto que me uno a todos los agradecimientos que han hecho ya mis compañeros que hará mi compañera para cerrar y por supuesto que en estos momentos de incertidumbre que ya vamos viendo la luz al final del camino después de un año tan duro tan duro bueno pues tener estos estos foros de encuentro para poder poner en común y para aprender de otras poblaciones que ya tienen parte del camino adelantado o simplemente para poder aportar por si a alguien le viene bien coger alguna idea pues siempre son de agradecer por lo tanto muchísimas gracias a Alicante por supuesto y por supuesto también muchísimas gracias a Diodario Información por darnos esta oportunidad y ofrecernos esta ventana para poder explicarnos muchísimas gracias y buenos días gracias alcaldesa nos vamos a Monforte donde nos espera Maribel de las Nieves bueno pues en este sentido sobre este tema estamos trabajando desde la Concejalía de Promoción Económica desde el área de Comercio en concreto pues estamos desarrollando estrategias con varios con varios proyectos uno de ellos es que también tenemos bastante desarrollado ya está en la fase final la creación de un centro comercial virtual o marketplace que ya también se ha dado en muchas ciudades muchos municipios de alrededor sobre todo aquí en la en la comunidad valenciana y estamos ofreciendo eso un entorno común de venta online elegido para dirigido al pequeño comercio y al sector servicios del municipio para facilitar a los ciudadanos pues herramientas alternativas con las que poder fomentar ese comercio local es decir pues vamos a tener un escaparate virtual del comercio que se llamará compramonforte.es y bueno como he comentado está en la fase final del desarrollo y pronto podremos lanzarla para que todos la conozcan esto en cuanto a pequeñas empresas y pequeñas y medianas empresas y pequeños autónomos todas las acciones las estamos dirigiendo a este ámbito sobre esta misma línea también estamos trabajando en una guía gastronómica digital dirigida a la hostelería y vamos a unar ahí toda la oferta gastronómica del municipio la vamos a concentrar en unas postales QR que nos redirigirán también a una web donde nos indicará dónde poder comer en Monforte en la que ciudadanos de Monforte alrededores incluso los visitantes que vienen de turismo en días especiales cuando nos dejen un poquito retomar también esas visitas y esas excursiones a las demás ciudades puedan conocer esa gastronomía monfortina y sus productos gastronómicos por excelencia de esta manera también pues tenemos en marcha el que las empresas de hostelería y producto Monforte tengan acceso al asesoramiento y formación necesaria para poder conseguir un certificado de calidad el certificado de calidad en destino turismo SICTED que ofrece la cámara de comercio bueno a todo ello otro de los grandes retos es hacer llegar la fibra óptica la red 5G a nuestro querido polígono industrial Las Norias que se encuentra en una posición estratégica y destacada y que cuenta con un millón de metros cuadrados para poder urbanizar donde ya vienen realizando su actividad diaria muchas empresas de diversos sectores como lo que es como es Segur por ejemplo que se instaló justo el año pasado bueno todo ello como he comentado pues con el fin el objetivo de concienciar a este sector tan dañado por el paso de los años tanto por la pandemia como por el paso de los años gente que se ha acostumbrado o se ha quedado estática en su negocio la forma de hacer publicidad y también el daño que han hecho las grandes empresas que venden por internet que se han venido arriba en esta pandemia y tenemos nosotros que reforzar esa parte también pero por desde el municipio con los comercios fomentando nuestro comercio local de esta manera de ahí pues viene la importancia de actualizarse a nivel digital de renovarse en todos los sentidos y que ellos tomen las riendas de sus empresas con un nuevo rumbo para no quedarse atrás también comentar bueno el proyecto logístico que estamos llevando a cabo con Novella y con Aspe que lo habréis escuchado es el proyecto Puerto del Sol para formar parte del corredor mediterráneo esto sería potencialmente beneficioso para toda la comarca es una iniciativa pública que precisa de inversión privada pero en general pues la propuesta para facilitar la entrada de mercancías nacionales e internacionales tanto como la exportación de productos locales y esa conexión en el corredor mediterráneo con el aliciente por supuesto de la reducción de los costes de transporte y bueno más o menos eso es un poquito todo lo que estamos trabajando en Mouforte y la idea me uno a todos en la despedida y me gustaría mandar un saludo a todos mis compañeros ponentes alcaldes y alcaldesa mucha suerte a todos un saludo muy grande al periódico información y al director de aguas de Alicante y bueno como ha dicho mi compañero lo que se suele decir ahora cuidarse mucho y vamos al toro que esto lo estamos pasando ya y seguro que saldremos adelante todos juntos Muchísimas gracias concejala hacemos extensivos también el agradecimiento a todas nuestras autoridades municipales que han intervenido en este acto cerrará el acto el director general de aguas de Alicante Francisco Bartual señor Bartual su turno Hola Tony no sé si ahora se me oye mejor No hay problemas gracias señor Bartual puede hablar Tony si me oye si perfectamente perfectamente vale estupendo oye disculpadme antes que bueno en casa de Herrero a veces cuchillo de palo ya sabéis bueno no no me quiero repetir para nada lo que he comentado antes que entiendo que se ha ido mal y poco pero bueno ha venido muy bien oíros a todos para mí ha sido bastante ilustrativo y bueno efectivamente haciendo un poquito resumen de lo que os he escuchado pues sí nos encontramos en un periodo de adaptación y cambio cambio disruptivo esto ha sido muy rápido y como digo disruptivo algunas palabras que me han gustado un montón Juanjo bueno esto es una revolución te he oído seguramente es una una revolución quizás con un pequeño con un pequeño caos en el principio sí seguramente nos vino muy rápido un poco caos pero bueno algunas situaciones ahora que bueno cuando empezó antes que empezara veíamos muy raro a las personas que llevaban mascarilla pero no sé si se me oye Paco se oye bajísimo o sea vamos lo tengo al máximo del volumen y no logro oírte vale un momentito voy a voy a ver si a ver si hemos perdido ahora a señor Bartual mejor ahora mejor ahora ahora sí mejor ahora sí mejor vaya pues no sé dónde he quedado pero bueno bien decir que me gustó mucho las las palabras de todos ¿no? bueno esto que comentaba Juanjo ¿no? una revolución Juanjo pues seguramente es la primera vez que lo digo pero igual sí igual estamos en una revolución con un poco de caos al principio caos al principio con con asuntos que bueno si veíamos en países ¿no? muy lejanos ¿no? gente ganando mascarillas ¿no? y los veíamos muy raros ahora no nos vemos muy raros a nosotros cuando cuando no las llevamos ¿no? incluso nos sentimos un poquito extraños ¿no? al salir de la a salir de la calle sin una sin una mascarilla sí haciendo muchas cosas Juan efectivamente quedan muchas cosas por hacer pero yo creo que se están haciendo muchas y las estáis haciendo todos muy bien ¿no? por lo menos es la percepción que tengo con todo lo que estoy viendo y bueno los objetivos que no solamente eran objetivos para nosotros sino para todos objetivos de cuidar a las personas a nuestros trabajadores para la continuidad a este servicio efectivamente Vicente Irene no habéis parado no habéis parado el servicio que habéis estado dando ha tenido continuidad lo habéis estado haciendo muy bien y bueno sí Maribel decía que han tenido unos más trabajo que otros servicios los servicios sociales seguramente han sido los que más trabajo han tenido pero los que más trabajo habéis tenido habéis sido vosotros ¿vale? porque bueno yo lo que he ido hablando con algunos os faltan horas os faltan horas no habéis parado de trabajar algunos quizás están pasando está pasando el tiempo no tenemos oportunidad de hacer algunas cosas que nos hubiera gustado hacer en nuestros municipios estáis haciendo muchísimo de verdad yo quiero daros mi enhorabuena por vuestro trabajo y animaros quizás en bueno pues sí sois la cara la cara en vuestro municipio y todos van a vosotros a contaros cosas y bueno no tenéis los recursos y las posibilidades que tenéis y bueno animaros animaros un montón nosotros y por hacerlo muy rápido no voy a entrar en temas que hemos comentado también queremos dar continuidad en el servicio que estamos prestando la digitalización nos ha ayudado mucho en la atención al cliente en como ha dicho Luis en innovación casi inmediata casi muy rápida también disruptiva que decía yo como este control de aguas residuales que ya en este momento incluso estamos en disposición de detectar si incluso está la cepa británica por ahí con controles de ciberseguridad para proteger esta continuidad de servicio en todos los municipios bueno no me extiendo otro tema que ha salido por ahí que os he oído comentar algunos más directamente y otros de manera un poquito más indirecta la importancia Vicente lo ha dicho trabajar todos en conjunto yo digo que esto es las alianzas para continuar adelante tenemos que olvidarnos de si es público si es privado si es un color político si es otro estamos en una situación que tenemos que remar juntos porque al final es como como salen las cosas y por lo menos nosotros desde la empresa es como lo estamos viviendo gracias a vosotros no solamente es un tema de la parte privada sino que también de la parte pública la colaboración es total y estamos avanzando de una manera muy positiva y yo excelente quería hacer una mención también porque Luis me lo ha pedido en su intervención no me voy a alargar sí que quería remarcar la importancia de lo que estáis hablando de los fondos europeos de los fondos Next Generation que tenemos ahora en este momento que de verdad son tenemos que echar el resto entre todos estamos preparando proyectos ayer explicábamos uno en el ayuntamiento de Alicante que es la protección de la bahía de Alicante una protección que bueno va encaminada a reutilizar todo el agua meter a lo mejor un huerto solar abaratar energía eléctrica hacer una ciudad más verde facilitar el turismo el que la materia prima de los agricultores sea más económica con esta agua reutilizada hacerlos más competitivos va de esto va de esto un poquito de trabajarlos prepararlos sé que estáis ahí trabajando muy intensamente estos proyectos nosotros también pero bueno esto quizás puede marcar un poco el futuro me despido yo también ha sido un placer estar con todos vosotros para mí ha sido un auténtico lujo escucharos y bueno muchísima suerte y mucho ánimo de trabajo pues estáis haciendo de una manera formidable muchísimas gracias señor Bartual llegamos al final de este encuentro digital en que se ha recordado el 25 aniversario de la digitalización de aguas de Alicante con interesantes apuntes por parte de autoridades municipales de nuestra provincia muchas gracias a todos y muy buenos días gracias